El barrio Matosan, bendita, no entiendo, estamos acá todos, y mire, y contentos para pasar una noche, y feliz día de nuestra música para todos. ¡Bien! ¡Bravo! ¿Qué dijo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué va a cantar, Marito? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Para qué tiene un recitalo? Ahí está. ¿Ven despuntas? Sí. La verdad que lo lamento mucho porque hay una criatura. Se muero, se muero. No le tenga miedo. No pasa nada, no pasa nada. ¡A ver si tiene miedo! ¡A ver si tiene miedo! ¡Ven despuntas! ¡Acomisa cerrante! Lo siento como decía porque hay una criatura y lo que voy a hacer es que es medio picante. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! Al puer en la Santa Cruz Una monjita rezaba Y el genético asojo sacaba una final de a Jesús Triste, triste su troco sin un eterno sufrimiento En este marco momento que le cansaba de sufrir Lentamente descoí de su golpe de lamento Oh Santísimo Señor que está clamado en la cruz El humilde continuó esta pena de dolor Y dígame con la madre que es lo que debo hacer Y sacrificio tenerte que mi religión perdera Oh Señor que la llama de un pulso de mujer Cuando el amor me saca mi fuerza contra el mundo insensible Voy a ser incontenible con mi fuerza que es mala Y cuando pude la capa señora de sal con tu muerte Yo confío en mi locación que me saliera con pasión Que el hombre con quien me daño en la calle Enfrento mi situación porque yo puedo ninguna Pasó de la capaña del pelo sin ninguna diversión El amor de mi corazón, de mi centro, de mi ser Cuando me daño un placer y perú de todo mortal Algo que a la ciudad es lo que llaman coger Aquí me trajo mi mano para contrarrear mi hermoso Pero yo te digo a vos que ausente de poder Porque ese desventado de animales recogido Y así yo en el fruto de los pochos debajo de las bolitas ¿A qué me llevo la picha a tus mazos? ¿A qué me llevo la picha a tus mazos? ¿A qué me llevo la picha? 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 ¿A qué me llevo la picha a tus mazos? ¿A qué me llevo la picha? ¿A qué me llevo la picha? de las líneas con sus botas, para lucharme en dolor de coger el lugar en el piso y sacando los colitos a la última bota. De todas las guerras hicieron un motivo de mi caballero. ¡Celento de caballero cualquier punto de guerra! ¡Que de ser todos los necesite! ¡Que de vergas el piso de la noche de la cordera! ¡Para olvidarme la parte del tercero de portarme! ¡Ni no puedo imaginarme! ¡Mirá, porque el puto se lo valió! ¡Sabe lo que quiero yo! ¡Venga, está cargando!